Buen día, gracias por venir acá a nuestra sede sindical. Les vamos a contar cómo está la situación del conflicto docente a nivel provincial y a nivel nacional. Ustedes saben que esta semana continuamos con el paro de 48 horas, lunes y martes, hoy estamos en la segunda jornada de paro, después de la reunión paritaria en la cual no hubo ninguna modificación ni incremento del salario. Así que hoy cumplimos con la segunda jornada de paro, estamos a la espera de que el gobierno nos llame con alguna propuesta superadora a la que nos estuvo dando en estas 4, 5, ya perdí la cuenta, reuniones que hemos tenido desde el 6 de febrero. El monto que manejó el gobierno en su oferta hasta el momento ha sido el mismo monto en lo que se refiere al dinero. Ha ido cambiando, la última propuesta aumentó en un 1% la oferta y bueno, como antes de iniciar el conflicto ya habíamos dicho que no vamos a aceptar que ningún docente esté por debajo de la línea de pobreza. La aclaración por ahí a la comunidad es que este conflicto no se inicia en el 2017, ustedes nos acompañaron en todo el recorrido y bueno, cerramos el año 2016 con un recorte importante sobre presupuesto en educación, sabíamos que el 2017 iba a empezar con una situación conflictiva porque no se terminó de resolver las cuestiones del 2016. Ante la propuesta del gobierno de que negociemos con los chicos en las aulas, fue lo que hicimos el año pasado, nosotros acordamos en la mesa paritaria salarial a principio de año nuestro salario, a mitad de año se iba a ir monitoreando y a mitad de año si era necesario se iba a abrir nuevamente la negociación. Así que trabajamos todo el año, tuvimos los chicos en las escuelas y la paritaria no se abrió, por eso el 2017 cerró con este conflicto. Esperamos a que nos citaran, el primer llamado fue en febrero, bueno y estamos en la situación que estamos ahora en este momento, esperando otra convocatoria con una propuesta real con la cual nos podamos sentar a debatir y a negociar. Si pensamos qué es lo que vimos durante todas estas mesas técnicas salariales, de parte del gobierno vimos que hay un total desconocimiento de cómo se conforma el salario docente porque las ofertas en cuanto a porcentaje o montos no se condicen o no están representados todos los cargos y todos los puestos de trabajo. En la última propuesta se pretendía darnos una suma fija que contemplaba solamente a los docentes en actividad, dejando de lado a nuestros compañeros jubilados, sería como una recomposición por la devaluación del sueldo del 2016, pero solamente contemplaba al sueldo de los docentes en actividad. Nosotros tuvimos muchos años de negociación y de lucha para que todos los montos a los cuales acordamos de aumento salarial fueran sumas que estén representadas en blanco porque después al jubilarnos había una diferencia muy importante entre el sueldo del compañero que está en actividad y el que está jubilado. Eso lo logramos después de muchos años, entonces obviamente no vamos a aceptar sumas en negro donde no se contemple a los docentes que ya están jubilados. ¿Y qué vamos el viernes? Como ustedes verán esto es minuto a minuto, es día a día. Nosotros estamos hoy con un conflicto provincial, también a su vez un conflicto nacional, que bueno, Mariano les va a explicar un poco cómo es la lucha a nivel nacional y todo depende de lo que el gobierno esté dispuesto a ofrecer y de la propuesta a que ellos acerquen. Esto es así, continuamente estamos charlando con los compañeros y esperando que el gobierno nos cite a paritaria. Gracias.